Uy, chica, mira, se te cayó. Sí, ya voy llegando, solo tengo que cruzar el parque. Uy, 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 esto me pasa por estar tan rica. Es aquí. Ay, madrecita santa, échame la bendición. Si esta vez no me dan la chamba, ya la fregué. Ay, perdón, no te vi. Pero es mucho dinero. Con esto me da para comprarle las medicinas a mi hermana. Y si ella también lo necesita. Pero yo también lo necesito. No, 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 Darwin, ¿qué estás haciendo? Tú no eres así. Sí, jefe, ya llegaron todos los participantes. Sí, sí, ahora me invito a usted llegando. Señorita. Se le cayó su dinero. Jefe, ahora me invito a Le Marco, ¿vale? Ay, muchísimas gracias. Me iba a meter en un problema grandísimo. Este dinero es de la empresa, muchas gracias. Menos mal. Sí. ¿Vienes a la entrevista? Sí. Se te nota por los nervios, pero no te preocupes que te va a ir bien, ¿eh? Ya sabes, nos vemos dentro. Buenas tardes. ¿Ustedes también vienen para la entrevista? Pero, ¿tú qué, o qué? Yo también vengo a aplicar. No, pero ¿y qué aceptan en cualquier pelagato? No, sí, sí lo van a aceptar. Pero para limpiar los pisos, mira la camisa tomogrosa como la trae estrujada. Es la única que tengo. Me la dejó mi papá. Que en paz te canse. Uy. Yo espero que en los próximos rezos le pida que te deje algo más porque, bueno. Es que tienes cojones, de verdad. Venir a aplicar a una empresa como esta para un trabajo. Deberías ir a una constructora a aplicar. Sí, mira. Tienes toda la pinta de un albañito. Sí, te lo imaginas ahí tirando mezclas con los negros. Es malo. Mira, te voy a dar esto para que te vayas. Oye, ¿y todo ese dinero? ¿Mío? ¿Por qué? No, es que yo me encontré un fojo igual a la entrada. Acá, ¿eh? Olvídalo. Oigan, deberían devolver ese dinero. Yo también me encontré dinero afuera. Y cuando lo devolví, me dijeron que era de la empresa. Oye, a este que lo devuelvo. Pero, ¿qué te pasa? Si yo me encontré, te diré, no es mío. Si él se lo encontró, es de él. No pasa nada. ¿Y eso no es robar? Robar. A ver, ya cállate, hermano. Si tú lo devolviste, es tu problema. Aquí, a quien van a regañar, es al que lo tiró, no a quien lo recogió. Le doy toda la razón. Así que tú calladito, porque si dices algo, ya tú sabes. Para que sepas, ¿eh? La boquita cerradita, inútil. Hacia adelante. La licenciada lo va a hacer pasar en un minuto. A ver, pero ¿vamos a pasar los tres juntos? Sí. Sí, sí. Cuidado. Qué caro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tome el asiento, por favor. Gracias. Muy bien. Sé que no es común hacer pasar a todos los participantes al mismo tiempo, pero esto será algo rápido. Aneriel Alvarado Mejía. Yo, señorito. ¿Por qué me suena ese nombre? Pues porque mi tío lleva muchos años trabajando en esta empresa y es uno de sus ejecutivos más importantes. Y pues, como verá, tengo un currículo muy gordo. Antes de continuar, quiero agradecerle a todos por haber sacado su tiempo para ver viniendo hacia aquí. En esta empresa valoramos muchísimo el tiempo de las personas. También intentamos inculcar algunos valores, como lo son la solidaridad, la humildad y la honestidad. Dicho esto, Aneriel Alvarado Mejía, usted no está calificado para este puesto de trabajo. ¿Qué? Pero esto tiene que ser una broma, ¿no? Gracias, Aneriel. A ver, a ver, a ver. Mi tío tiene más tiempo que tú trabajando en esta empresa y... ¿Tu tío? El que despedí el día de ayer. ¿Pero por qué? Por ratero, porque tenía muchísimos años robándole a esta empresa sin que nadie se diera cuenta. Y por tu cara, puedo asumir que no estabas enterado de eso. Pero, ¿y nada más por eso no la van a contratar? Yo te sigo una explicación, ¿eh? ¿Y Clara? Sí, Clara, en un momento. Vamos con el siguiente. Tamara Martínez. A sus órdenes, licenciada. Puedo ver que tienes una experiencia laboral muy amplia. Y que también eres modelo. Así es. Lamentablemente, estos son requisitos que no me sirven para nada en esta empresa. Porque no aplicas para ser un ejecutivo aquí. Pero, ¿pero por qué? Lo siento, Tamara, pero toda tu experiencia laboral no sirve de nada. Porque no cumples con los valores que necesitamos para esta empresa. Felicidades, darling. ¿Pero qué? ¿Cómo que le van a dar el puesto este mugroso? ¿No ves cómo bien está vestido? A ver, a ver, mira. Yo no me voy de aquí sin una explicación, ¿eh? ¿Por qué mejor no entregan el dinero que se robaron? ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Yo no hice ningún dinero. A ver, si ambos tienen el valor, regresen el dinero que se encontraron en la entrada de este edificio tirado en la banqueta. ¿Tú estás loca? ¿Cuál dinero? Yo no he visto ningún dinero. Yo no he caído en nada. Eso es todo lo que quería escuchar. Por favor, retírense de aquí. O sea que no nos vas a dar ninguna explicación de por qué ahora nos contratas. A ver, ¿qué prefieres? Que llamen a seguridad y revisemos las cámaras. De seguro que vamos a encontrar muchas cosas interesantes ahí. No, licenciada, no se preocupe. Ya nos retiramos. ¡Vamos! Y bien, darling. Lamento mucho que ya has tenido que presenciar todo esto. ¿Y qué me dices? ¿Aún sigues interesándome en el puesto de trabajo? Pero, señorita, ¿por qué hizo todo eso? Bien, darling. Esta es una prueba a la cual yo someto a todos mis empleados para ver sus valores. El currículum es sumamente importante, pero no siempre es el reflejo de lo que llevamos en el alma. Por eso me gusta siempre tener una serie de pruebas. Tu currículum es muy bueno, pero con tus acciones me demostraste que eres una persona honesta, capaz y eficiente. Felicidades. Bienvenidos al resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!